Un nuevo estado de emergencia en Ecuador, ante una escalada de violencia preelectoral sin precedentes, el Comité de Seguridad acordó imponer un estado de excepción y un toque de queda durante 60 días en dos provincias y un municipio, que forma parte del área metropolitana de Guayaquil, la región más golpeada por el narcotráfico. He decretado el estado de excepción en Manaví, Los Ríos y el Cantón Durán de la provincia del Guayas. Este estado de excepción entrará en vigencia de inmediato. Con el decreto de excepción podemos actuar con mayor contundencia, como lo vamos a hacer por la orden que le he dado tanto a las Fuerzas Armadas como a la Policía Nacional. Una medida recurrente durante el Ejecutivo de Lazo ante el incremento de la inseguridad y la criminalidad en Ecuador y que llega luego de que el alcalde de Manta, una ciudad portuaria, Agustín Intiago, de 38 años, fuera cribillado a balazos el pasado domingo, en medio de una típica campaña política de cara a los comicios generales, por lo que algunos políticos cesaron su campaña en solidaridad con Intiago, cuyo funeral se celebró ese lunes en medio de la zozobra que sienten los ecuatorianos. Porque me siento orgulloso de que este Manta y de ser una persona que él fue, que quiso ser lo mejor por esta ciudad. Por su parte, la Asociación de Municipios de Ecuador tiene previsto emitir un comunicado el martes sobre la ola de violencia y amenaza contra las autoridades locales de todo el país por parte de grupos criminales que amedrantan no solo a los políticos, sino también a los ciudadanos.